La selección de Colombia arribó esta mañana a la Argentina para entrenarse y disputar dos partidos amistosos de cara al mundial. Después de 16 años de ausencia, el equipo dirigido por José Pekerman vuelve a participar de la gran cita mundialista. Ayer se realizó una despedida en el Campín de Bogotá y esta mañana aproximadamente 200 personas se acercaron a Ezeiza para darle la bienvenida al plantel. El sábado 31 de mayo jugará con Senegal y el viernes 6 de junio ante Jordania. Ambos encuentros se realizarán en el nuevo gasómetro. El propósito de jugar en el país es la similitud por las condiciones climáticas entre Argentina y Brasil. La gran duda sigue siendo si Radamel Falcao será de la partida. Aún se espera por su llegada a la Argentina para unirse al grupo y definir si Colombia podrá contar con su delantero estrella.